Siempre es un privilegio poder estar aquí, la verdad que me hizo mucha ilusión y estaba muy contenta de poder estar entre las 28 y poder trabajar e intentar estar dentro de las 23. Las conozco a casi todas mucho, me llevo muy bien con todas, me siento con ellas genial y aquí es lo mismo, así que al conocerlas a ellas aquí también ha sido más fácil poder adaptarme y la verdad que estoy como en casa. Sobre todo que disfrute cada momento, que al final el tiempo pasa súper rápido, que por ejemplo Irene el otro día hablábamos y me dice, es que hace nada, tenía tu edad y he estado jugando en el primer europeo, con 22 creo que me dijo. Y bueno, creo que tienen razón y que ahora mismo quizás no soy consciente, pero eso, me gustaría disfrutar cada momento como me dicen para disfrutarlo y que se me quede para siempre. Bueno, al final creo que todas dentro del campo nos acabamos convirtiendo en algo diferente, por lo menos yo y eso, fuera del campo soy un poco tímida así de primeras, pero bueno, una vez conozco a la gente y así siempre, o sea, también me echo para adelante y hablo bastante y nada, dentro del campo eso tengo descaro y tengo confianza en mí misma, ahora, bueno, sobre todo ahora mismo y bien. El fútbol creo que es un estilo Barça, al final toque, mucho balón, cerca de área me gusta estar, porque tengo la suerte de tener bastante gol y nada, eso, me gusta mucho ver entre líneas, o sea, jugar entre líneas, dar el último pase. Este año para mí ha sido un año muy bueno, podría decir que el mejor hasta ahora, al final he estado entrenando y jugando con las mejores y eso me ha hecho mejor a mí.